Saludos a Puro Ciclismo Un saludo a gente de Puro Ciclismo Forza, Puro Ciclismo Hola, de Jamal Pontea Le mandamos un saludo para Puro Ciclismo A la hora de la tarde Dos a tres intermedios Hola, soy Chema Delol Estamos aquí en la vuelta con Onda Cero Quiero mandar un saludo A los amigos de Puro Ciclismo Que tengáis mucha suerte y que sigáis también Desde Alcatel, Guantá Un saludo a Puro Ciclismo Un saludo Un saludo a Puro Ciclismo Hola, soy Mónica Guajardo Os mando un saludo para Puro Ciclismo Y nos vemos en las carreras Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos García de Televisión Española Y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy Lucas Sebastián Aedo Y les mando un saludo muy grande A toda la gente de Puro Ciclismo Un saludo a Puro Ciclismo Un saludo a Puro Ciclismo Un saludo a Puro Ciclismo Hola, mi llamo Soraya Y les mando un saludo para Puro Ciclismo Soy Luca Paolini Y saludo a todos los seguidores de Puro Ciclismo A presto Y seguite con Tipo la vuelta Ciao a tutti Soy Tiziano Dall'Antonia Y quería saludar Puro Ciclismo H Money Ya saben Puro Ciclismo Puro Ciclismo Que he aquí Que he aquí